Gracias. 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 Creo que aquí se ve ya. Entonces, lo que voy a presentar es el capital del trabajo y la estructura de capital durante la crisis financiera de COVID-19, bueno, la crisis económica de COVID-19. Y les decía, ¿por qué el caso de las empresas no financieras listadas en el IPC? En primer lugar, las empresas no financieras porque todas aquellas empresas financieras tienen otra naturaleza. Por ejemplo, los bancos o la Bolsa Mexicana de Valores tienen una naturaleza distinta de la que tienen las empresas manufactureras o de las empresas que prestan otro tipo de servicios, que son en realidad la mayoría de las empresas en México. ¿Y por qué las listadas en el IPC o en la Bolsa Mexicana de Valores? Bueno, porque en realidad las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son muchísimas. Y bueno, solamente capturar los estados financieros de todas las empresas que cotizan en la Bolsa, pues nos llevaría mucho tiempo. Entonces, como los recursos estaban limitados, solamente limitamos este estudio a las empresas que constituyen el índice de precios y cotizaciones y, dicho sea de paso, solo las empresas que estaban en ese listado en el 2018. Entonces, para este trabajo me ayudó un estudiante de economía, Juan Jonathan Ibarra Castellanos, a quien le doy el crédito aquí también. Es un becario, parte de este proyecto de investigación, que pues está asistiendo allí dentro de la coordinación de la licenciatura en economía. Y bueno, motivaciones sobre este trabajo, pues hay bastantes, ¿no? La primera es de un origen personal. Yo cuando recién estudié la licenciatura en economía, de alguna manera creí que cuando egresara de allí iba a ser una especie de persona que cotizara en la Bolsa. Y bueno, ya que entré a estudiar la licenciatura en economía allá en Sinaloa, me di cuenta de que me empezaron a enseñar cosas como la teoría del valor, la teoría del plusvalor, economía política, y en fin, yo dije, bueno, me equivoqué de carrera. Pero con el paso del tiempo, pues me fui adentrando un poquito más en estos temas más financieros. Ahora, hay otro tipo de motivación que es como de más básica, que tiene que ver con dar explicaciones a personas que me estaban preguntando esto. Sobre todo, alumnos y algunos amigos que me preguntan, bueno, ¿cómo va a afectar la crisis que estamos viviendo ahorita de COVID a las empresas, sobre todo? Y entonces, yo las principales respuestas que veo es, bueno, ¿va a haber una afectación en el corto plazo o en el largo plazo? ¿Cuál tipo de efecto es el que quieres que explique en todo caso? Y explicar esos efectos de corto plazo o esos efectos de largo plazo me llevaron a plantear cuáles fueron los efectos de la crisis económica de COVID en el capital de trabajo o en las estrategias de administración de capital de trabajo. Y si era en el largo plazo, pues la explicación era, ¿cómo se modificó la estructura de capital de una empresa? Y esto suena como muy complejo, en realidad no lo es tanto. Ahorita voy a explicar en qué consisten esos dos conceptos. Y sobre todo, la motivación más fuerte era tratar de dar una explicación muy común o simple a un problema que parece bastante complejo. Porque ahorita vemos un sinnúmero de variables que pueden estar afectando a las empresas y entonces se podrían constituir modelos explicativos bastante complejos, aplicando análisis multivariado y viendo cuántas dimensiones influyen sobre la rentabilidad de una empresa o viendo qué estrategia, bueno, dependiendo del tipo de variables que nosotros veamos, si era de movilización de personas, si era sobre disminución de clientes o de actividad económica, pues qué explicaciones íbamos a dar. Entonces, yo no me quise adentrar en esa, digamos, dinámica de ver muchas covariables, de cómo afectaban todas ellas al mismo tiempo a la estrategia que iba implementando la empresa. Entonces, en cierta medida, pues lo que yo quiero dar es una explicación muy común. ¿Qué sucede con las estrategias de corto plazo? ¿Qué sucede con las estrategias de largo plazo dentro de lo que es el funcionamiento de la empresa? Y para eso utilizo dos conceptos que son el capital de trabajo, que es para tratar de explicar en el corto plazo qué está sucediendo y analizar las estrategias de largo plazo, cómo se plantea la estructura de capital, que no es otra cosa más que qué parte del financiamiento de la empresa viene de la deuda, pueden ser créditos bancarios u otro tipo de créditos de largo plazo, y qué porcentaje del financiamiento de la empresa viene de los socios accionistas. Entonces, eso es a lo que le llamamos en realidad la estructura de capital. ¿Y por qué tomar empresas listadas en el IPC? Yo lo comenté ahorita, es donde tenemos acceso a la información. Hay un número de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En el listado del IPC solamente cotizan alrededor de 32 o 33 empresas. No recuerdo muy bien el dato, pero sí tomé solamente las empresas no financieras, que son 29 empresas. Es decir, excluía a bancos y a la Bolsa Mexicana de Valores, que es una empresa que cotiza en este índice. Y lo que sí vemos es que hay una correlación entre el funcionamiento, digamos, de la economía nacional, viéndolo en términos del Producto Interno Bruto, y respecto del índice de precios y cotizaciones. Entonces, si ustedes lo ven así como en una gráfica de trimestres, en cambios trimestrales, lo que sí vemos es que hay una correlación o van muy de la mano las variaciones del IPC con las variaciones del Producto Interno Bruto. Y que además, entre el 2012 y el 2020, si tomamos los datos trimestrales, existe una correlación ya en niveles de .64 entre esas dos variables. Entonces, el IPC y las empresas que constituyen al IPC sí nos dan como una buena explicación de cómo está funcionando la economía en realidad. Y entonces, lo que hagan estas empresas es como una especie de extrapolación que podemos hacer nosotros al resto de las empresas que funcionan en México. ¿Y qué modelo utilizar para explicar esto? Bueno, aquí es donde viene la parte interesante. Yo les decía, existen dos conceptos básicos que son el capital de trabajo y que es la estructura de capital. En este sentido, si nosotros acudimos a uno de los modelos más sencillos, y para no hacer esto muy complejo, el modelo de balance general de la empresa, que con el balance general seguramente lo han escuchado hablar casi todas las personas que nos estén acompañando, que es un estado financiero en donde se registran los activos, los pasivos y el capital. De esta manera, lo que nosotros tenemos es que del lado derecho, donde está la columna, digamos, de los pasivos, la deuda a largo plazo y el capital, pues tenemos las fuentes de financiamiento de una empresa. Y del lado izquierdo, donde están los activos circulantes y los activos fijos, pues lo que tenemos es en qué invierten ese financiamiento las empresas para ponerla a funcionar. Entonces, en esos pasivos circulantes, nosotros podemos tener, por ejemplo, créditos de corto plazo, créditos que vencen a menos de un año, créditos con proveedores, cuentas por pagar o documentos por pagar, como son documentos de agua, luz, teléfono. Y del otro lado, en los activos circulantes, pues tenemos el efectivo, caja, banco, inventarios, que son activos que requiere la empresa para estar funcionando. Entonces, una primera aproximación que sí podríamos ver aquí es si le restamos a los activos circulantes, le restamos el pasivo circulante. Lo que nosotros vamos a tener es algo a lo que llamamos el capital de trabajo neto. Y en un mundo ideal o en un mundo equilibrado, nosotros diríamos, está bien, todos los activos circulantes debieran ser financiados con pasivo circulante. Si viviéramos en un mundo ideal, porque los créditos de corto plazo son generalmente aquellos que tienen una tasa de interés más baja y entonces esos financian a los activos circulantes. En la columna derecha, otra vez, tenemos la deuda de largo plazo y el capital contable de las empresas. Esta deuda de largo plazo, que son créditos a más de un año o financiamiento a más de un año, que no sea de accionistas, constituye una parte del financiamiento de la empresa. Lo otro es el capital contable de los accionistas, que también es un financiamiento de largo plazo. Es decir, si una empresa emite acciones para tratar de solventar sus deudas, esas acciones en realidad están financiando en el largo plazo a la empresa una parte de sus activos. Entonces, estos dos cuadritos, por decirlo así que vemos aquí, la deuda de largo plazo y el capital contable, constituyen lo que aquí estoy llamando la estructura de capital de la empresa. Y finalmente hay otro aspecto aquí que no lo voy a revisar, no me voy a meter mucho en ello, que son los activos fijos, que en realidad, si lo vemos en términos de la teoría financiera, esto es el presupuesto de capital de una empresa. ¿Qué tan rentable sería adquirir un activo de largo plazo y por qué medio de financiamiento podríamos nosotros adquirir, digamos, ese activo fijo de largo plazo? Ahora, de este modelo que es bastante sencillo, nosotros podemos ver que pueden existir distintas estrategias para financiar. Bien se puede financiar el funcionamiento de la empresa por medio del capital de trabajo o bien se puede financiar por medio de la estructura de capital. Y entonces vamos a ver que si vemos este modelo de balance general, entonces una empresa puede invertir un activo o debe de obtener el financiamiento para adquirir ese activo. Y las formas de financiamiento, las únicas que van a existir es en el largo plazo, que las empresas emitan deuda, es decir, que emitan bonos corporativos o que vendan acciones de capital. Eso es a lo único que le estamos llamando la estructura de capital de la empresa. Y con esto nosotros respondemos a tres preguntas en, digo, en algún curso muy básico de o intermedio, si lo queremos ver así, de finanzas corporativas. Respondemos a las preguntas de en qué activos de larga duración debe de invertir la empresa y a eso le llamamos presupuesto de capital. ¿Cómo puede una empresa obtener efectivo para financiar sus gastos de capital? Y a eso le llamamos la estructura de capital, es decir, ¿qué tanto del financiamiento de activos de largo plazo debe venir de deuda de largo plazo o de capital accionario? Esa es una pregunta a resolver. ¿Y qué tanto se deben de administrar los flujos de efectivo de muy corto plazo por medio de activos circulantes? ¿Cómo esos activos circulantes se financian por medio de proveedores o cuentas por cobrante? Entonces, lo que sí creí bastante interesante de poder responder en estos momentos en que hay una crisis económica generada sobre todo por una disrupción de las cadenas de valores, ¿cómo iban las empresas a reaccionar en el largo plazo con la estructura de capital que están planteando? ¿Y cómo iban a reaccionar en el corto plazo con el capital de trabajo neto con las que ellas trabajan? Que esto es parte de ese estudio que estamos haciendo ahí en la coordinación de licenciatura en economía. ¿Y qué es lo que debemos de entender de esta crisis? En realidad, esta crisis económica es diferente a otras crisis que nosotros hayamos visto. En primer lugar, porque si, bueno, vamos a ver la columna que está en la izquierda, si vemos las demás crisis, está la crisis, por ejemplo, la crisis financiera de 2008 o 2009, que empieza en Estados Unidos cuando se comienzan a colapsar algunas instituciones financieras, pero vemos que su efecto fue casi inmediato. No solamente se sintió en México, sino en toda Europa y Asia al mismo tiempo. Es decir, en un lapso de alrededor de una o dos semanas, los efectos ya se habían sentido en todo el mundo. En 2001, con la crisis de algunas, bueno, la que se llamó la crisis.com, también vimos que sus efectos fueron casi inmediatos en todo el mundo. Y lo mismo sucedió con la crisis asiática, financiera asiática, de 1997 y 1998. Cuando entran en crisis aquellos países, prácticamente esos efectos se dejan ver en Europa, en Estados Unidos y un poquito más en Latinoamérica o en México. Entonces, esos efectos se vieron de inmediato. Y lo que yo sí estaba notando es que la crisis del COVID-19, por los efectos económicos de esta crisis, que es primero sanitaria, no se vieron de manera inmediata en todo el mundo. Es decir, ahorita sí estamos sintiendo todos esos efectos, pero esos efectos no se sintieron de entrada en todo el mundo al mismo tiempo. Y lo explico. Primero fue una crisis epidemiológica y después fue una crisis económica. Entonces, nosotros todavía, y lo digo aquí en México, todavía a mediados de diciembre, finales de diciembre, veíamos algunos memes en las redes sociales donde estaba esparciéndose el virus del coronavirus allá en China. Todavía a principios de enero, nosotros veíamos cómo esas crisis sanitarias empezaban a golpear ya a otros países asiáticos, un poco Estados Unidos, un poco Europa. En febrero, todavía veíamos cómo esas economías, por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, se iban deteniendo, incluso se iban cerrando esas economías. Y en México todavía no alcanzábamos a sentir una crisis económica. Y entonces ya estoy hablando ni siquiera de dos semanas, estoy hablando de alrededor de dos meses en los que esta crisis, que primero fue sanitaria, se convirtió en una crisis económica. Entonces, esos efectos los podemos dividir en tres partes para poder entenderlos. Y esto es parte del argumento que estoy dando. Que hubo una asincronía dentro de México de esos efectos económicos. Lo primero, que tiene que ver con disrupciones en las cadenas locales y globales de valor. Es decir, entre marzo y abril se fueron colapsando algunas economías del resto del mundo y eso impidió que algunas empresas en México que tenían proveedores en el exterior, pues pudieran adquirir esos insumos que necesitaban. Todavía después, bueno, en febrero o marzo, encontramos una crisis por la caída de los precios del petróleo que agravó un poquito más la situación. Y en segundo lugar, tenemos que se detienen, bueno, actividades económicas no esenciales en un periodo entre abril y mayo, que fue alrededor de un mes que se detuvieron todas las actividades económicas. Y en tercer lugar, lo que se pretende hacer es una recuperación económica post-COVID, desde junio, que más o menos es cuando los indicadores comienzan a levantarse, hasta la fecha. Nosotros hubiéramos esperado una respuesta un poquito más proactiva de parte de todas las autoridades de los tres niveles, municipal, estatal y federal, para ver una política de recuperación, no tanto una política reactiva de qué es lo que iba a suceder. Entonces, esto es lo que estoy utilizando como parte del argumento, que hubo mucho tiempo para prepararse, o las empresas, sobre todo las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, tuvieron mucho tiempo para prepararse. Otra parte de esta evidencia la podemos ver aquí, en cómo hubo efectos sanitarios que se dejaron sentir en todo el mundo, pero, bueno, lo que importa no es lo que está sucediendo actualmente, lo que importa es lo que sucedió al principio, en términos de lo que estoy argumentando, porque si vemos a la línea verde que es México, en México todavía, bueno, casi a principios de marzo es cuando veíamos los primeros casos de coronavirus en México, y que no era una situación tan grave. Pero noten cómo en Estados Unidos y en Asia, esos problemas o los contagios, ya llevaban alrededor de dos meses o un mes y medio, en que ya se habían presentado todos esos casos. Y aquí mi pregunta es, ¿qué está sucediendo con la planeación estratégica? Es decir, nosotros sabíamos que esto iba a suceder, o al menos las empresas en México sabían que esto iba a suceder. Otra parte de mi argumento es, no todo, bueno, muchas de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, tienen operaciones en otros lugares del mundo. Por ejemplo, algunas empresas como Cemex, tienen operaciones en Asia, algunas otras como Telmex, tienen operaciones en Europa, algunas otras como Televisa, tienen operaciones en Estados Unidos. Y entonces, esas filiales o matrices que tienen en otros lugares del mundo, son una fuente de información para estas empresas. Mi hipótesis, no lo puedo llamarte bien, pero mi hipótesis es, que estas operaciones que tienen las empresas, en otros lugares del mundo, son fuentes de información primaria, para poder prepararse de manera financiera ante los efectos del COVID-19. Es también cierto que nadie, bueno, por allá de marzo, no muchos, podíamos imaginar que los efectos económicos de la crisis por coronavirus iban a ser tan fuertes como los que estamos viendo hoy, que es la, digamos, la peor crisis económica mundial que ha existido en la historia, pero sí hubo tiempo de prepararse para ello. Entonces, en este contexto de crisis económica, usualmente existen dos estrategias a nivel de empresa para enfrentar la crisis. Y esto lo podemos ver en mucha de la literatura financiera que existe. Una es la administración de la estructura de capital, es decir, cómo se prepara la empresa para financiar sus operaciones en el largo plazo. Y segundo, la administración del capital de trabajo, es decir, cómo se prepara la empresa en el corto plazo para hacer frente a todas esas obligaciones que tiene en menos de un año. Siendo estas dos las principales estrategias que nosotros estamos viendo, pues vamos a entrar primero en materia con lo que es el capital de trabajo. Y aquí es bastante curioso porque es otra de las, digamos, datos curiosos con los que uno se enfrenta cuando está tratando de estudiar esto. De al menos unos 30 artículos que estoy utilizando para hacer toda esta revisión de literatura, al parecer no hay un cuerpo de literatura o no existe una hipótesis general sobre lo que debe de ser el capital de trabajo para una empresa. Y esto sí me pareció, digo, algo increíble porque si todos revisamos los libros de finanzas corporativas o los libros de administración financiera le dedican al menos un capítulo a tratar de estudiar lo que es el capital de trabajo en las empresas. Entonces, generalmente te dicen en entornos de incertidumbre, pues trata de aumentar tu capital de trabajo. Pero en realidad no hay nada que soporte eso. Es decir, si nosotros estudiamos economía y tratamos de entender al consumidor, por ejemplo, nosotros vamos a las leyes más básicas, la ley de la demanda, y tratamos de decir, ah, bueno, en qué se fundamenta la ley de la demanda. Y cuando te vas a la literatura vas a ver que existe una ley de la demanda compensada cuando cambian los ingresos y cuando cambian los precios. Y entonces a eso le llaman un efecto precio y un efecto sustitución. O tal vez existe una teoría de las preferencias reveladas que te da alguna pista teórica de por dónde va todo esto. Pero cuando lo vemos a nivel de empresa y tratamos de ver el capital de trabajo, no existe tal fundamentación. Lo único que sí existen son muchos estudios muy empíricos. Y esto es algo que sí debo de resaltar. Porque todos esos estudios se basan en estadísticas. Es decir, se descargan todas las bases de datos de estados financieros de las empresas y con estas bases de datos tratan de inducir alguna relación. ¿Por qué digo inducir? Bueno, porque se corren algunos modelos econométricos, son unos modelos de proyección, y tratan de decir, ah, bueno, tal vez la tangibilidad de una empresa, es decir, su nivel de activos fijos, tiene un efecto sobre el capital de trabajo que debe utilizar. Tal vez su flujo de efectivo de operación tiene un efecto sobre el capital de trabajo de la empresa. Pero son estudios empíricos. No es que exista alguna teoría expresa sobre lo que debe de ser el capital de trabajo o cómo se debe de administrar este capital de trabajo. Y allí me encontré una cita bastante interesante. Yo la traduje, espero que se pueda entender, que es de Ramiá, Sao y Musa en 2014. Y ellos dicen, y están expresando lo mismo que yo estoy diciendo en estos momentos, y dicen, la administración del capital de trabajo puede ser un tema importante hasta cierto punto, pero nunca ha sido una prioridad. Es decir, nunca ha sido una prioridad para los que estudian finanzas corporativas estudiar el capital de trabajo, excepto cuando hay una crisis económica. Y entonces allí nosotros vemos muchos estudios, sobre todo, todos estos estudios de capital de trabajo los vemos para la crisis asiática de 1997-1998, para la crisis de .com de 2001, para la crisis financiera 2008-2009, y seguramente después de 2020 habrá varios estudios que traten de abordar esta temática del capital de trabajo. Y eso es sobre el capital de trabajo. Ahora, sobre la estructura de capital que se ha estudiado, aquí sí hay un poco más de estructura, recordemos que desde mediados del siglo pasado ya había algún desarrollo teórico sobre lo que debía de ser la estructura de capital de una empresa. De hecho, existen estas dos proposiciones de Modiglian y Miller, de decir, bueno, vale más una empresa que esté financiada totalmente por capital accionario, o vale más una empresa que esté financiada por deuda corporativa. y entonces bajo un mundo con impuestos llegan a unas conclusiones, bajo un mundo sin impuestos llegan a otras conclusiones, pero hay un poquito más de estructura, digamos, de esa manera, en la teoría de largo plazo, de la estructura de capital, o de cómo se financia una empresa en el largo plazo. Y sobre todo vemos muchos estudios que al igual que el capital de trabajo lo hacen para las crisis financieras, que es la crisis financiera 2008-2009, y ahí hay algunos estudios que les estoy mostrando, la crisis asiática, y ahí vemos otro par de estudios. Y para la crisis griega, pues bueno, ya vemos otro estudio. Entonces, todos estos estudios que se han hecho, pues, presentan algunas hipótesis particulares en lo que es la estructura de capital. Y esto es cómo los canales financieros impactan en la estructura de capital. Esa es una hipótesis que se ha planteado recurrentemente en las crisis económicas. Y la otra es, y esta es la que me interesa, ¿cuáles son los efectos de la estructura de capital sobre la estrategia de la empresa? Es decir, ¿qué efectos tiene el financiamiento de largo plazo sobre las estrategias que vaya a realizar una empresa en ese largo plazo? Digámoslo de esa manera. Y como parte de esa contextualización, yo estoy dando aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, estas son las empresas que yo tomé en cuenta, las empresas que ustedes están viendo en esa tabla. Y, bueno, son 29 empresas no financieras que están dentro del índice de precios y cotizaciones. Y vemos que tienen operaciones en diferentes localizaciones. Cuando digo tienen operaciones es porque las buscamos en sus páginas de internet y buscamos que tuvieran operaciones, es decir, que tuvieran oficinas, centros de producción o centros de distribución dentro de otros países del mundo. Y entonces vimos que, por ejemplo, Cemex tiene operaciones en Asia, en Europa y en Estados Unidos. Pero que hay otras empresas como América Móvil que solamente tienen en Europa y en Estados Unidos. Walmart de México, como es una empresa que se constituyó aquí legalmente, no tiene operaciones en otros lugares del mundo, aunque sí sabemos que tiene, la franquicia está en otros lugares. Entonces, por ahí vemos Electra que solo funciona en México, vemos los grupos aeroportuarios que solo funcionan en México y hay algunas empresas que, pues, no funcionan en otros lugares del mundo. y así es, es como nosotros vamos observando que hay un diferente nivel de internacionalización, por decirlo de alguna manera, de estas empresas que cotizan en el IPC. Pero eso nos llevó a formular esta especie de hipótesis de que las empresas que cotizan, sobre todo en Asia y en Europa, pudieron anticipar de mejor manera todos estos efectos económicos que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, otra cuestión es ver no el capital de trabajo como tal, es decir, no el activo circulante menos el pasivo circulante como una estrategia, sino ver las cuentas por cobrar y los inventarios menos las cuentas por pagar. A eso es algo a lo que en la teoría se les llama requerimientos de capital de trabajo. Es decir, qué tanto se va a ocupar de ese tipo de activos en el próximo periodo para ver si se va a incrementar o si va a disminuir el requerimiento de financiamiento de corto plazo. Y, bueno, con esto pues pasamos a algo que es qué tanto les afectó a estas empresas la crisis económica por COVID-19. Y ahí podemos definir dos tipos de afectaciones. por ejemplo, existe algo a lo que se le llama el ciclo operativo de la empresa que es cuánto tiempo transcurre desde que yo solicito inventarios, no desde que los pago, desde que solicito inventarios y hasta que el cliente final me entrega a mí el efectivo por las ventas que yo hice. Entonces, eso es algo a lo que se le llama el ciclo operativo. Y existe otra medida que es el ciclo del efectivo que es desde que yo pagué mis primeras, mis primeros insumos, mis primeras materias primas hasta que yo recibí efectivo cuánto tiempo pasó y a eso es a lo que se le llama el ciclo de efectivo. Si vemos esas dos medidas, entonces nosotros vemos cuestiones muy interesantes que sucedieron con empresas que cotizan en el IPC. En azul tengo, perdón, en gris tengo a las empresas que cotizan sola, bueno, que tienen operaciones en Estados Unidos además de México. En azul tengo a empresas que cotizan en Asia, Europa y Estados Unidos. En naranja pues están empresas de Europa y Estados Unidos, bueno, que operan en Europa y en Estados Unidos además de México. Y en amarillo empresas que funcionan solamente en México. Entonces, aquí sí podemos ver el coronavirus afectó a todas las empresas, a todas, en su ciclo operativo. Es decir, desde que solicitan sus inventarios hasta que entregan a sus clientes finales y sus clientes finales les pagan, todas incrementaron sus días que tardan en concluir su ciclo operativo. Por ejemplo, empresas que cotizaban en Estados Unidos, este, bueno, que operaban en Estados Unidos, perdón, tardaban alrededor de 650 días de entre que solicitaban sus materias primas y entre que recibían el efectivo por su producto terminado. Después de la crisis del coronavirus tardaban más de 750 días. Es decir, aumentaron en casi 100 días sus operaciones o su tiempo de operaciones porque hay una disrupción en las cadenas de valor. Y eso sí es cierto. Afectó casi por igual a todas las empresas pero afectó muchísimo más a las empresas que operan solamente en México. Y eso me da a mí la idea o la intuición de decir que sí es cierto que las empresas que tienen operaciones en otros lugares del mundo tenían de alguna manera acceso a información que no tuvieron las empresas que operaban solamente en México. Las empresas que operan fuera de México tenían acceso a información un poquito más detallada de qué tan grave era la crisis económica que se estaba viendo. Y las empresas que funcionaban solamente en México no. Y podemos ver cómo se incrementan sus días de operación de alrededor de 400 días a tardar casi 600 días en entregar. Es decir, son 200 días. Es una diferencia enorme en cuanto a la forma de cómo les afectó en sus operaciones a las empresas que operan solamente en México con respecto a empresas que operan en diversos lugares del mundo. Y eso todavía se ve más marcado con el ciclo de efectivo. Es decir, desde que se pagan las primeras materias primas y hasta que se recibe el dinero por las ventas de productos, en empresas que cotizan por ejemplo en Estados Unidos o que operan en Estados Unidos, perdón, tenían una duración de menos 270 días o menos 280 días. ¿Qué quiere decir algo negativo? Es que las empresas que tienen operaciones en Estados Unidos cobran antes de entregar la mercancía. Es decir, si reciben un pedido ellos dicen dame el dinero hoy y yo en 200 días te entrego. Y más o menos eso es lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucedió con esas empresas? Bueno, ellas decían bueno, la afectación fue grave si es cierto, pasaron como de 270 días a menos 100 días. Es decir, decían pues págame hoy y en 100 días te entrego y entonces tienen menos recursos para operar con ese dinero. Pero lo que sí sucedió con empresas que operan solamente en México fue pues una diferencia abismal de tener menos 50 días, es decir, de cobrar por adelantado 50 días a tener que cobrar casi 300 días más tarde. entonces sí hay una gran afectación a empresas que cotizan solamente, bueno, que operan solamente en México con respecto a empresas que operan en diversos lugares del mundo y allí vemos, por ejemplo, a empresas que tienen operaciones en todos los lugares del mundo, es la línea azul, sus afectaciones fueron, podemos decirlo así, fueron mínimas, ellos siguieron con su ciclo de efectivo como normalmente seguían y sí vieron una afectación en su ciclo de operaciones. Entonces, hubo afectaciones, claro que las hubo, que eso es parte de lo que estábamos planteando y entonces a partir de ello estoy planteando un modelo de cómo se pueden estimar esos requerimientos de capital de trabajo para las empresas y donde los requerimientos de capital de trabajo van a estar determinados por el crecimiento en ventas de las empresas por su margen de utilidad, por su flujo de efectivo de operaciones, por el tamaño mismo de las empresas que es medido como logaritmo de los activos y por el crecimiento en el Producto Interno Bruto de México. ¿Qué es lo que vamos a observar allí? Bueno, es que no nos interesa ver los requerimientos de capital de trabajo, sino que nos interesa ver cómo cambiaron esos requerimientos de capital de trabajo, es decir, en forma dinámica qué es lo que estuvo, lo que tuvo que suceder allí. Entonces, una vez que tengamos los requerimientos de capital de trabajo, pues los comparamos respecto a lo que pasó en el periodo, o en un periodo atrás, o un trimestre atrás, y esto es el requerimiento de capital de trabajo hoy, menos el requerimiento del capital de trabajo un trimestre atrás, y eso nos va a dar como una especie de requerimientos actuales respecto de los pasados, es un modelo de ajuste parcial a ese capital de trabajo. Y así es como lo vamos a estimar, es decir, el modelo como lo estimábamos antes, perdón, que es este modelo, más el ajuste parcial, que es este ajuste parcial que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Bueno, a partir de este modelo de ajuste parcial, si nosotros llevamos a cabo las estimaciones, lo que sí podemos observar, y esto es, lo tuve que estimar mediante modelos de datos en panel, porque tenemos el tiempo en trimestres, y aparte tenemos a las diferentes empresas, entonces tenemos a, digamoslo así, empresas que tienen diferentes comportamientos a lo largo del tiempo. Entonces, el primer modelo o el más sencillo es el modelo de datos agrupados, que tiene, está controlando solamente por efectos temporales, pues, nosotros vemos ahí algunas estimaciones, el modelo de efectos fijos, es decir, fijando para todas las, los efectos temporales y para todos los efectos de las empresas, tenemos otras estimaciones, y para un modelo de efectos aleatorios, en donde no nos interesa ver el efecto, este, de las medias, sino más los efectos en las varianzas, entonces, ahí lo estamos descomponiendo en las variaciones de las empresas, qué fue lo que estaba sucediendo, y al parecer, bueno, si nos fijamos en el, en la, en la variable teta de ese modelo de efectos aleatorios, el 89% de las variaciones son explicadas por comportamientos individuales de las empresas, no tanto por cuestiones tan aleatorias, y además, si revisamos la prueba de Hausman, es bastante significativa, bueno, es poco significativa más bien, y eso lo que nos dice es que habría que tomar el efecto, el modelo de efectos aleatorios para tratar de dar una explicación, entonces, en este modelo de efectos aleatorios, nosotros estamos viendo que las, que los determinantes de ese capital de trabajo son el crecimiento de la empresa en términos de sus ventas, y que son el crecimiento del producto interno bruto en el país, entonces, son los únicos efectos que a nivel individual estamos detectando como determinantes de esas variaciones en el capital de trabajo, ¿qué sucede? Bueno, si retomamos este modelo para hacer nuestras estimaciones, podemos ver cómo variaron esos requerimientos de capital de trabajo, y aquí tenemos esas proyecciones de esos resultados que les estaba comentando, y bueno, recuerden que son ajustados o son normalizados por las ventas, entonces, lo que sí estamos viendo es que 16 empresas de las 29 que nosotros tenemos dieron afectaciones en sus requerimientos de capital de trabajo, es decir, por ejemplo, Grupo Carso llegó a tener unos requerimientos de hasta el 20% de sus ventas para financiar capital de trabajo, el Grupo Aeroportario del Sur, el Grupo Aeroportario del Pacífico, Alpec, Alsea, Liverpool, este, aquí vemos a América Móvil, Walmart, Femsa, en fin, hay muchas empresas, son 16 de las, este, 29 que tomamos en cuenta, vieron graves afectaciones en sus requerimientos de capital de trabajo, puede deberse a dos cosas distintas, una pudo haber sido, este, bueno, ahorita vuelvo a esto, una pudo haber sido que sus ventas disminuyeron mucho y entonces sus requerimientos de capital de trabajo como proporción de las ventas que crecieron, u otra es que en realidad si crecieron sus requerimientos de capital de trabajo, por ejemplo, su efectivo para poder enfrentar la incertidumbre creció, esa puede ser otra de las explicaciones que podemos encontrar y aquí vemos otra, otra especie de resumen de esos requerimientos de capital de trabajo, pero ahora no por empresa, sino por agrupaciones de en dónde operan esas empresas, y vemos que las empresas que operan en México, otra vez, las que no tienen acceso y su información que sí tienen las empresas que operan en otros lugares del mundo, tomaron una decisión que en realidad es como desconcertante, porque disminuyeron mucho sus requerimientos de capital de trabajo en el último trimestre de 2019. ¿Por qué digo desconcertante? Porque en realidad antes de que apareciera la crisis del coronavirus ya se avecinaba una crisis en los precios del petróleo, es decir, todo el mundo sabía que había sobreproducción o al menos el mundo financiero lo sabía. Otra de las cuestiones es que ya se estaba especulando con una burbuja financiera por las bajas en los precios, en las tasas de interés mundiales y entonces disminuir sus requerimientos de capital de trabajo o sus requerimientos de corto plazo respecto a las incertidumbres que estábamos viendo a nivel mundial pues es algo desconcertante. Me parece que no tuvieron esa información que sí tuvieron todas esas otras empresas que cotizan en otros lugares del mundo. Y sí es cierto, al último, en el segundo trimestre, de 2020, todas las empresas tuvieron que ajustar de alguna manera sus requerimientos de capital de trabajo. Es decir, aumentaron sus inventarios y sus cuentas por cobrar en el segundo trimestre de 2020 o disminuyeron sus cuentas por pagar en el 2020. Es decir, tuvieron algún poder de negociación con sus proveedores o vendieron mucho a crédito y eso fue algo que incrementó sus cuentas por cobrar. Pero, como lo digo, es un poco desconcertante ver este comportamiento de empresas en México que operan en México. ¿Cómo se correlaciona eso con, por ejemplo, los márgenes de utilidad que es una de las principales hipótesis a nivel mundial? Los márgenes de utilidad de empresas que operan solamente en México cayeron mucho más que lo que cayeron los márgenes de utilidad de empresas que operan en otros lugares del mundo. Y si correlacionamos el capital de trabajo requerido y los márgenes de utilidad, vemos que en México, de hecho, es donde hay una mayor correlación entre el capital de trabajo requerido y el decrecimiento en esos márgenes de utilidad. Por eso digo, si es tanta la correlación y si es mucho mayor que, por ejemplo, las empresas que cotizan en Europa, ¿por qué tomar estas decisiones de disminuir tanto ese capital de trabajo? Y eso me hace pensar que no tenían esa información, que sí tenían esas empresas que operan fuera de México. Y respecto a la estructura de capital, un problema particular que hay en la literatura y es algo que sí me gustaría aclarar, es que no hay un consenso sobre qué es lo que entendemos por capital, por estructura de capital, porque Modiglian y Miller, por ejemplo, a mediados del siglo pasado o casi a finales del siglo pasado, la definían como la deuda de largo plazo entre el capital contable de la empresa, es decir, una proporción entre los tipos de financiamiento de largo plazo. Pero los estudios actuales, muchos de ellos definen a la estructura de capital como las deudas de largo plazo sobre el total de activos de la empresa. Entonces, es qué proporción son las deudas de largo plazo con respecto a los activos y eso es un, bueno, honestamente sí es un problema en términos de lo que es la estimación porque, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero esa estructura de capital la estimamos con el siguiente modelo, cualquiera que sea la definición de la estructura de capital está en función del tamaño de la empresa en términos de sus activos fijos, de sus lujos de efectivo de operación, es decir, de sus utilidades antes de intereses e impuestos más la depreciación menos los impuestos, el crecimiento en ventas de la empresa, los márgenes de utilidad de la empresa, el crecimiento del producto interno bruto, la tangibilidad, es decir, qué tanto de los activos fijos de la empresa forman con respecto al total de activos de la empresa, la liquidez, es decir, cuánto, qué proporción son los activos circulantes respecto a los pasivos circulantes de la empresa, es un término de liquidez financiero, y el riesgo, esta es la variación de las utilidades antes de intereses e impuestos, entonces esto se corrió como una variación alrededor de esos ocho, bueno, nueve trimestres que utilizamos para cada una de las empresas y a eso le llamamos el riesgo. Para la primera definición de estructura de capital, la deuda de largo plazo sobre el capital contable, tenemos las siguientes estimaciones, otra vez, un modelo de datos agrupados que controla solamente por el tiempo, un modelo de efectos fijos y un modelo de efectos aleatorios, entonces, aquí, en realidad los efectos aleatorios no fueron tan significativos, te sugería utilizar los efectos fijos porque tenían un mejor ajuste de los datos hacia el modelo que estábamos planteando y aquí vemos que hay solamente algunas variables que no respondieron de manera individual al modelo, una es la liquidez, es decir, la liquidez no fue tan significativa y el otro fue el crecimiento en ventas y los flujos de efectivo de operación, esto tal vez se debe o es una de mis interpretaciones, esto tal vez se debe a que estas son variables de corto plazo y aquí lo que estamos viendo es la estructura de capital que es de largo plazo, no obstante, yo las quise incluir dentro del modelo porque en la literatura las meten a las tres como variables de control para tratar de explicar qué es lo que está sucediendo con esa estructura de capital de la empresa, entonces ciertamente esas variables que son de corto plazo no tuvieron una explicación como si lo tienen por ejemplo la tangibilidad que parte de los activos de la empresa lo constituyen los activos fijos maquinaria, equipo, algunas patentes o modelos de utilidad que son activos de largo plazo que tanto que tanto influyen en la estructura de capital de la empresa entonces este fue el mejor método de estimación que nosotros pudimos encontrar y aquí vemos los tipos de efectos que tienen un efecto negativo del tamaño un efecto negativo del crecimiento en ventas de los márgenes de utilidad del crecimiento en el producto interno bruto y un efecto positivo de los activos fijos respecto del total de activos con este modelo estimamos nuevamente bueno esta es para la otra variable como les dije es un problema no tener un criterio fijo de lo que se denomina la estructura de capital porque si tomábamos al total de deuda de largo plazo respecto a los activos totales entonces noten que solamente algunas variables eran significativas y las otras tenían efectos muy muy pequeños podían ser significativos pero eran efectos muy pequeños que aunque fueran significativos de cualquier forma no merecían estadísticamente incluirse dentro del modelo entonces esto aunque en efectos fijos seguía siendo la mejor explicación y aunque la tangibilidad y el tamaño de empresa seguían siendo variables muy fuertes para explicar pues no no daban unos resultados muy concluyentes entonces opté por tomar la primera definición la definición de Modigliani Miller para la estructura de capital y las proyecciones que nosotros estamos viendo son estas si se fijan aquí en realidad si hay cambios bruscos para algunas empresas por ejemplo los grupos aeroportuarios han cambiado mucho su estructura de capital es decir su deuda sobre su capital contable creció mucho bueno más del 10% grupo aeroportuario del sur casi el 10% grupo aeroportuario del pacífico Pinfra menos del 10% Alsea también más del 10% Liverpool pero en realidad no son tantas las empresas que vieron afectado su estructura de capital y eso bueno ahorita lo comento pero lleva algunas conclusiones que me parece que han sido interesantes primero había un margen de entre 30 y 45 días para prepararse para esta crisis económica y mi pregunta es ¿hizo falta planeación? es decir en todos los cursos cursos de economía bueno licenciaturas en economía licenciaturas en finanza licenciaturas en administración MBAs siempre hay una materia de planeación estratégica y no sé qué sucedió pero creo que les hizo falta algo de planeación a estas empresas las estrategias de las empresas que cotizan en el IPC en el corto plazo fueron incrementar los activos circulantes como el efectivo que esa es una de las conclusiones que podemos sacar otra es que las estrategias de la empresa que cotizan en el IPC en el largo plazo fueron no aumentar su endeudamiento salvo algunas empresas seis en realidad su estrategia fue no aumentar su endeudamiento de largo plazo y esto yo decía tiene implicaciones porque yo en otros en otros webinars en otras pláticas en otras discusiones yo he sostenido mucho que los créditos que está otorgando o que otorgó más bien el gobierno federal como créditos a la palabra de 25 mil pesos y pagarlos a 36 meses eso era una modificar la estructura de capital de las empresas aunque fueran pymes es un crédito de largo plazo para financiar actividades de corto plazo no suena como muy conveniente o no suena como muy convincente de hecho las empresas que cotizan en el IPC no siguieron esa estrategia que es la que les estaba proponiendo el gobierno federal a las pequeñas y medianas empresas entonces yo ahí sí digo es bastante cuestionable ¿por qué lo hicieron? si lo que se ocupaba era capital de trabajo lo pudieron haber incrementado subsidiando algunas de las nóminas trasladando el pago de impuestos de este año a algún otro año no que lo dejaran de pagar pero sí que lo pagaran en algún otro momento y cuarto que las empresas que operan en mercados extranjeros como Asia y Europa sobre todo tuvieron información que era muy importante para anticipar esas crisis económicas estas son como conclusiones que yo voy deduciendo a partir de estos resultados que vamos obteniendo aquí en la investigación y hasta aquí bueno esto es lo que les quería mostrar pues muy interesante realmente porque normalmente en economía pues cuando hablamos de empresas curiosamente siempre hablamos en una dinámica donde no distinguimos mucho lo que es la estructura del capital ni nada yo creo que es algo interesante de mencionar bueno aprovecho para decir que nos han llegado algunos comentarios ok sí dice una persona que nada más que quizá hubiera valido la pena clarificar qué bueno que la crisis económica inició a principios de 2019 o sea más que en 2020 es lo que alguien nos hace comentar bueno sí la recesión económica allí la vimos este bueno había un estancamiento económico más bien desde el 2019 el primer año de digamos de este sexenio pero en términos de lo que yo estoy estudiando yo lo veía más como una crisis es decir no no como un lento crecimiento o un estancamiento y por eso tomé como referencia a los primeros dos trimestres de este año que es la información que tenemos y ahorita que lo señaló me parece interesante porque en economía sí creo que hace falta en algunas escuelas entender que la economía de la empresa como tal no es solamente la teoría de la producción yo creo que va más allá de la teoría de la producción a una introducción a finanzas corporativas y a gestión estratégica que deberían incluirse allí si bueno también hay otra pregunta que nos dicen en caso de que exista planeación financiera para hacer frente a la crisis considera que dicha planeación es suficiente para afrontar la crisis tomando en cuenta el tiempo que ha durado la pandemia y el tiempo que le falta pues sobre todo este comentar que tuvieron alrededor de mes y medio a dos meses para prepararse ciertamente y es algo que dije era difícil que una empresa o que una persona cualquiera se hubiera imaginado que esta crisis iba a durar tanto y que iba a tener el impacto económico que ahora estamos viendo pero sí creo que hubiera ayudado mucho más a tratar de plantear qué es lo que se tenía que hacer ahorita lo mostré en alguna de las diapositivas los requerimientos de capital de trabajo de empresas que operan solamente en México disminuyeron cuando toda lógica decía este no pues mantén tu nivel de efectivo tal como lo tienes ahorita porque va a venir un nivel de un periodo de incertidumbre alto entonces al menos creo que las empresas que operan solamente en México sí les faltó esa planeación para tratar de establecer un mejor objetivo de capital de trabajo de corto plazo ahora una pregunta pero es esa pregunta mía yo recuerdo que hace algún tiempo leí estos trabajos de Oliver Hart sí y los de Alan Franklin y Dale sobre estructura de capital y desempeño económico me llamó la atención nada más como comentario no ver esa literatura por ahí mencionada yo creo que enriquecería porque efectivamente como tú dices no hay mucha literatura entonces no hay mucha de hecho yo para esto utilicé solamente literatura relacionada que relacionara a la estructura de capital con las crisis económicas pero como lo señalo de hecho hay como una discusión o divergencia entre qué es la estructura de capital para muchos porque para muchos era pues el total de deuda de largo plazo entre el total de capital para otros es el total de deuda de largo plazo entre el total de activos y ahí sí entro yo digo una discusión y viéndolo desde la perspectiva de Oliver Hart y de Modigliani Miller un poco no sonaba como las tasas de interés bajaron en esta crisis económica yo me imagino que muchas de las decisiones de las empresas fue no financiarse por deuda de largo plazo porque finalmente el escudo fiscal que iban a obtener las deducciones de impuestos que iban a poder obtener de ese endeudamiento no eran tan grandes a final de cuentas entonces sí valía más la pena para ellos creo establecer todo ese poder de negociación que tienen con sus proveedores y tratar de vender un poco más a crédito para incrementar sus activos circulantes y con eso tratar de obtener un financiamiento más adecuado para esta crisis otra pregunta que nos hacen es ¿cómo deberían las empresas que solo operan en México establecer su planeación estratégica? pues yo creo que ahí hace falta algo de inteligencia competitiva porque si bien es cierto pues hay empresas que operan en Asia o en Europa porque tienen allí centros de distribución o porque tienen empresas que producen allí mismo algunas filiales y eso les da información sobre cómo están funcionando las economías en otros lugares del mundo si es cierto que en México también haría falta algo de inteligencia competitiva un área que se dedique a vislumbrar qué es lo que está sucediendo en otros países y tomarlo con más seriedad porque bueno como lo digo nadie se imaginaba que ese virus que nosotros veíamos en redes sociales en diciembre fuera a transformarse en lo que ahora estamos viendo una crisis económica pero si CEMEX por ejemplo que tiene operaciones en Asia pudo adaptar mejor su capital de trabajo porque tenía esa información yo creo que las empresas que tengan una agencia de inteligencia competitiva donde puedan retomar información de otros lugares del mundo pudieron haberse adaptado de mejor manera pues eso es interesante ¿no? porque al final de cuentas lo que lo que sugiere es que en México las decisiones se toman sin mirar qué es lo que ocurre afuera ¿no? al final de cuentas pues yo es lo que observo en los datos no sé si las decisiones sean solamente basadas en eso espero que no pero la evidencia es lo que nos dice ok bueno pues realmente son son preguntas muy interesantes la verdad es que yo no conocía muchos estudios que hablaran sobre el papel de la estructura financiera lo que lo mencionas recordaba en alguna ocasión haber leído algo ¿no? y efectivamente o sea la idea de la estructura financiera como una manera de compensar riesgos financieros pues es algo que debería quizá desarrollarse más en la literatura económica sin lugar a dudas de finanzas corporativas evidentemente y bueno como lo dije no lo quise hacer más complejo porque digo se pueden hacer un análisis de componentes principales un análisis factorial exploratorio correlaciones canónicas algo que de alguna manera retome todas las variables las meta en un algoritmo y al final te saque una dimensión en las ponderaciones pero si no entendemos lo fundamental es decir cuáles son los determinantes básicos de ciertos comportamientos entonces creo que hasta ese punto no funcionaría el no comprender lo más común que es esto bueno pues mira realmente es un tema bastante interesante ah perdón tres siguen llegando preguntas ah bueno alguien dice que planea seguir observando las modificaciones de capital de trabajo en los meses consecutivos en los que seguirá la crisis pues en realidad digo es uno de los objetivos del proyecto estar alimentando la base de datos de todas estas empresas que cotizan que están listadas en el IPC que son no financieras y tratar de darles un seguimiento esa es la idea pero bueno yo creo que ahorita ya el foco está cambiando más a cómo fueron las afectaciones que están utilizando para recuperarse de esos golpes que sufrieron los dos primeros primeros claro bueno aquí hay alguien que nos hace la observación en el observatorio tecnológico de la Universidad de Guadalajara que ofrecen esos servicios de inteligencia y analítica de negocios bueno pues eso sí sería bueno que lo tomaran en cuenta para empresas que exportan o que tienen algún nivel de internacionalización como importaciones que están pues muy expuestas a mercados extranjeros bueno pues realmente yo creo que este tema es muy interesante como lo mencionamos hace un momento porque pues al final de cuentas pues el el impacto de la crisis ha sido muy importante y pues nos está abriendo nuevas vetas de investigación en ese contexto pues también menciono aquí un comentario que nos hacen dice para las startups que demandan recursos financieros de forma importante para cubrir pasivos de corto plazo en un contexto de incertidumbre ¿cómo pueden estas empresas obtener recursos para mantener su crecimiento? pues en primer lugar bueno yo cuando me hablan de una startup yo entiendo que es una empresa que acaba de iniciar operaciones entonces verla así como una empresa en crecimiento no lo sé que tanto está en crecimiento sé que está en sus inicios y entonces en esa parte de los inicios está en la parte de reconfiguración de recursos es decir este adquirir activos fijos establecer negociaciones con proveedores y yo creo que en estos momentos pues más que obtener financiamiento para tal o cual operación es un proceso de establecer la empresa como tal sí valdría la pena que que pensaron en que todos sus pasivos de corto plazo les sirvan para financiar sus activos de corto plazo y que la deuda y el capital sirvan para financiar activos de más largo plazo pero hasta allí sería como la recomendación como lo dije no existe en la literatura un cuerpo de literatura sobre el capital de trabajo entonces más allá de ir en eso en esa dirección no sabría qué más recomendar ok bueno bueno pues entonces yo creo que con esto cerramos las preguntas la verdad ha sido un seminario muy interesante entonces pues nada más concluyo mencionando que ha sido un seminario muy interesante voy a tomarme la libertad de leer una constancia y compartir mi pantalla sí por un segundo ay no perdón es bueno perdón ahora sí bueno pues entonces el centro universitario de ciencias económicas de iniciativas a través del doctorado en estudios económicos la maestría en economía y el centro en investigación de teoría económica otorga la presente constancia al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna por su participación como ponente en el seminario de iniciación económica dos mil veinte con el tema el manejo del capital de trabajo y la estructura de capital durante la crisis del COVID diecinueve el caso de las empresas no financieras listadas en el IPC entonces pues esto con esto pues agradecemos tu presentación así mismo pues recalcamos este seminario lo hacemos todos los viernes a la una de la tarde les agradecemos a todos por su presencia y pues la semana que viene también tendremos otro interesante seminario donde podremos hablar sobre temas importantes de corto mediano y largo plazo como en este contexto pues muchísimas gracias a su presencia a todos gracias como se llama los esperamos la próxima semana un día amables gracias nos vemos muchas gracias estamos fuera excelente gracias hasta luego buen día gracias gracias sí sí es que cómo se llama cómo lo sentiste el seminario pues interesante digo es fluido digo a lo mejor en vivo hay más preguntas o más inquietudes pero pero funciona digo a final de cuentas se difunden las investigaciones que se están haciendo sí de hecho las preguntas fueron de estudiantes te lo comiento no o sea yo sé quiénes preguntaron y y todo pero la verdad como preferí nada más hacer la pregunta es esta para no personalizar realmente quién la estaba haciendo sí haciendo bueno pues muchas gracias doctor oye y una cosa a ver bueno una dónde dónde tienes premiado publicar esto pues una parte lo que tiene que ver con capital de trabajo lo enviamos econo quantum pero la otra parte que tiene que ver con la estructura de capital eso no no lo tengo todavía planeado ah pues mira tenemos ahí un libro entonces pues mándalo porque es sobre economía economía y covid ah pero el de economía y covid si les envía un sí pero si puedes mandar otro está bien sí no no en serio ah bueno está bien pues ahí digo en realidad aquí tuvimos que ampliar un poco la la solicitud porque cómo se llama de tiempo porque algunas personas nos dijeron que si les podíamos dar hasta finales de este mes pues ya les dije que sí no ya ah bueno pues déjame verlo por ahí porque sí digo tendría que redactarlo yo solamente tengo las corridas y tengo los las gráficas y todo eso pero no tengo nada redactado ah ya ah pues dile a Joab que haga algo pues sí Joab ¿qué está haciendo? ¿quién? Joab ¿tú estás haciendo? Joab Joab es un estudiante de licenciatura ahorita está este pues trabajando en su tesina para titularse ah ya sí porque es que él era muy amigo de uno de mis asistentes de este freboso ah el que estaba allí es cierto sí bueno yo lo tengo aquí como becario y digo es es muy chambeador y todo pero pues ya ahorita están en sus últimas de realizar su no sabes si va a ser tesis o tesina porque no sabemos de la extensión pero ya está por titularse ah pues qué bueno no pues está muy bien sí porque él la verdad es alguien que le he visto mucho como que tiene ganas de hacer investigación sí él quiere estudiar una maestría es lo que me ha comentado pero no como que todavía no está seguro de si aquí en Guadalajara o fuera no yo sabía que tenía varios de sus amigos estaban en Guanajuato y en Monterrey entonces hasta donde yo sabía creo que querían orientarse para allá no sé si tenga otro plan es que lo que me preguntó es que él quería como enfocarlo más a economía de empresa entonces estaba viendo la maestría en negocios y estaba viendo algunas otras sí me comentó de la de Nuevo León exactamente y me comentó de una de innovación o algo así en la UAM pero ya le dije bueno esa sí la desconozco no sé ay no 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 en Rojimilco no olvídalo olvídalo si ahí se quedó bueno dile que no que no haga eso no no yo soy egresado de la UAM y le digo por su propio bien no haga eso pues sí pero bueno ok no pues interesante el tema la verdad sí te digo yo creo que sí le puedes sacar mucho tanto en la parte enfírica como en la parte teórica porque potencialmente fíjate si lo analizas revísate este libro de Comparing Financial Systems de Allen y Gale de Frank Lallen y Douglas Gale hay una parte que te habla sobre estructura de capital y la idea es que dependiendo de estructura de capital tienes diferentes capacidades para administrar riesgos o para enfrentar riesgos sí entonces por ejemplo si tú usas una estrategia de largo plazo normalmente la invertirías por ejemplo a tus activos fijos el detalle es que si te viene la crisis el activo fijo no desaparece se queda ahí ¿sí? entonces una manera de compensar los efectos de la crisis sería a través de activos fijos si piensas que la crisis puede ser de largo plazo pero si tú piensas que es una cuestión coyuntural algo de corto plazo pero que se va a ir ¿sí? quizá te convenga más usar tus recursos líquidos sí digo es parte de lo que veía que la liquidez era algo importante la tangibilidad perdón la tangibilidad o liquidez para efectos prácticos es lo mismo entonces te digo o sea y eso por ahí lo he leído que hay alguna relación entre administración de riesgo o sea porque ellos denominan los riesgos idiosincráticos y los riesgos sistémicos los riesgos sistémicos son riesgos de largo plazo y que le afectan a todo mundo riesgos idiosincráticos son riesgos que le afectan una empresa en particular pero las demás siguen por su cuenta entonces se supone que con su estructura capital dependiendo de la estructura capital puedes estar más o mejor preparado para ciertos tipos de riesgos entonces ahí luego te paso la referencia tengo ahí el creo que debo tener por ahí el libro te paso bien la referencia para que lo cheques pues si está bueno si me lo pasas a ti estaría interesante ahí analizarlo pues ya más en una correlación si si no esto es discusión teórica no es no es empírica no es empírica o sea mi punto es que yo creo que lo único que sí le faltaría un poquito a tu artículo como lo tienes ahorita sustentarlo ahí teóricamente si pero pues digo si la verdad si se me hizo interesante pero bueno ok pues yo te mando al ratito tu como se llama tu constancia te la mando en un minuto ah ok está bien bueno muchas gracias doctor y pues la verdad nuevamente pues muchas gracias por la la ponencia estuvo muy interesante me gustó aparte de que me llamó la atención pero eso a mí me llamó la atención oye porque usaste PIB tasa de crecimiento de PIB y no IGAE por sectores pues porque como hay empresas de diferentes sectores ya ahí si no si lo pensé pero no digo no encontré una una diferencia que me convenciera de por qué utilizar el PIB y por qué utilizar el el IGAE o sea es que yo pensaría fíjate bueno como el IGAE es un indicador adelantado puede reflejar de mejor manera lo que las empresas sienten en el momento esa sería mi intuición sí es es digo es muy válido yo la verdad lo pensé al inicio y dije bueno tampoco me voy a meter a a confundir al lector por qué es el IGAE tener que explicar qué es el IGAE cuando el producto interno bruto es una variable como más conocida y más estándar sí sí entonces fue más por evadir complicaciones que por que por no meterla ya digo sí o sea digo ahí me ese eso sí nada más dije bueno y otra cosa que es muy interesante o sea a lo mejor si le metes una pequeña diferenciación de las empresas por sector eso lo intenté pero ya luego me distorsionaba mucho porque como eran efectos fijos y efectos aleatorios cuando le metía dicotómicas por sectores este me las tumbaba todas entonces se correlacionaban con los sectores fijos supongo sí entonces ya dije bueno no me va a dar entonces abandoné esas dicotómicas las dejé así como estaban ya ah ok pues eso valdría la pena quizá que hubieras mencionado porque eso te habla de que hay una alta correlación entre las empresas con su propio sector lo cual está bien o sea sí y ahí como lo mencioné la estructura de capital tomándola con respecto a los activos pues no me da mucho mucho más de lo que sí me da la estructura de capital en términos de lo que señalaban Odilean y Miller ya bueno no pues muy interesante pues ya dejamos porque creo que ya el Zoom se nos acaba el tiempo aquí vale bueno ya tenemos que pedirlo prestado pues muchísimas gracias 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 Y ya está.